Oye Oye Óyeme Quizás tan solo en ti Yo tengo en mi alma tantas cosas Para hacerte bien Óyeme No soy un hombre más Sé dar cariño Sé ser amigo Y también sé amar Ven a mi Quiero que seas tú Que me descubra los rincones De mi corazón Ven a mi Quiero que seas tú Que me desnude El pensamiento Y la pasión Óyeme Que fácil resultó En un instante nos entendimos Tú y yo Óyeme No pienso solo en mi Pienso en tu alma Y en las cosas Que te hacen bien Óyeme No soy un hombre más Sé dar cariño Sé ser amigo Y también sé amar Y también sé amar Ven a mi Quiero que seas tú Quien me descubra Quien me descubra los rincones De mi corazón Ven a mi Quiero que seas tú Quien me descubra los rincones De mi corazón Si yo Óyeme 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 Óyeme